Y antes de ver esta divertida broma, no se olvide de darle like, comentar, suscribirse y darle a la campanita Ahora si, vamos a la broma Dale, 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 dale Corre, corre, corre A usted lo estaba buscando, a usted lo estaba buscando Tira el primero pez, tira el primero, tira el primero, tira el primero, tira el primero ¿Qué me viene? Un palidito para la cámara de la mina con cariño, palidito Aguas estaba buscando! Aguas estaba buscando! Aguas estaba buscando! Tira el primero! Tira el primero! Tira el primero! Ay babosa me asusta! Aguas estaba buscando! A usted estaba buscando, a usted estaba buscando, tirar primero pues, tirar primero, tiralo, tiralo, tiralo. A usted andaba buscando, a usted andaba buscando, tirar primero pues, tirar primero. Tiralo, tiralo hombre, tiralo, te lo vas a llevar a tu casa. Tiralo, 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 jajajaja. Buenas, buenas miren, le damos un saludito para una broma, mira con cariño, un saludito, un saludito. A usted lo estaba esperando, a usted lo estaba esperando, a usted lo estaba esperando. Porque tírenlo pues, tírenlo, 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 tírenlo. A usted estaba buscando. Dale pues. Tengo miedo. Tirá pues, tirar primero, tirale, dale pues, tiralo, tiralo, dale, dale. A vos estaba buscando, a vos estaba buscando. Tira pues, tirar primero pues, tirar primero. Digo, digo, tirar primero, dale, dale. Cierros, que macizo. Dime dale, 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 tírenlo, tírenlo. A usted lo estaba buscando, a usted lo estaba buscando. Ahí. Sí, a usted pues, tírenlo primero pues, tírenlo primero. A usted lo estaba buscando, a usted lo estaba buscando. ¡Tirame! ¿Tirar primero? ¡Tirar primero! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo! 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 y para la cámara con cariño una brumita